Quilililin, Quililin, 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 Quililin El tanguillo que vamos a cantar, desde Cádiz suena el hielo Quilin, ole, 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 ole El tanguillo que vamos a cantar, ya está a punto de terminar Pero antes de terminar Con mi tango quiero decirte, la guitarilla, cuatro cosillas son tu mejilla como marquilla, me tienes loco y este piropo que es el piropo que yo te canto todos los años, el mismo tango por ti me muero porque te quiero, mi gaditana, la magalana, bella gitana, son tu membrana de borcelana porque tus ojos son dos luceros y eres tan bella como una estrella y son tu pelo de terciopelo y no me canso de repetirte, el mismo tango, mi gaditana, mi gaditana, la magalana, bella gitana y tú tampoco, niña, te cansa de que en la plaza todos los años y a ti te cante el mismo tango, tú no te cansa, gaditanilla, de que en la plaza tú no te cansa, ira, tú no te cansa, con los gente. Mira la batea, como se menea, como se menea, como se menea, solo en la batea. Amigo Nandí, hay amigo Pastrana, amigo Lama, hay amigo Lompar, Amigo Pico, hay amigo Luis Fraude, amigo Vico, que bonita hermanta. Amigo Pico, hay amigo Veneno, vamos a darnos, vamos a darnos, vamos a darnos. Un pedazo por... Migue, vas a ser plegonero, Migue, de nuestros carnavales, mira, voy a darte un consejo, por si de algo te vale, procura que no te suba la manzanilla, que luego van a ponerte la zancadilla. Tú déjate de palmitas y de tanguillos, y agüita de quien te ponen de lazarillos. Que no serán los de colme, los lazarillos de aquí, seguro que son más torpes. Migue, si proponen el llevarte, a un lugar a borrachearte, y te meten en un bache, déjalo que beban ellos, que te digan hasta luego, y que luego se borrache. Migue, pregones, pregones, en Cádiz lo que hace falta son dos jupones. Aquí no hay nada que ver, en Cádiz todo el poder, lo tienen los socialistas. Y para ver cómo está, la cosa de esta ciudad, no hay que tener mucha vida. Vea, aquí la cosa es tan fea, y más de lo que hay que ver, más vale que tú no veas. El otro día cogí una borrachera escandalosa, me detiene el hipercón, y compre un montón de cosas. ¿Dónde cosas? Pensé en hacer una fiesta, y viste a mi primo, luego inviste a mi novia y a mi buen amigo. No vino mi amigo, no vino mi primo, no vino mi novia, y na más que vino, y na más que vino, na más que vino, na más que vino. Bebé a su coro, tan chiquitín, bebé a su coro, tan vacilón, con su botellín, chinchín, vino peleón. Hay que ver lo difícil que se han puesto los trabajos, que era mi quemas verdad, si yo vivo del subsidio. Te piden coche propio, piden experiencia Y te piden cultura y piden presencia Yo ni tengo coche, ni tengo experiencia Ni tengo cultura, ni tengo presencia Pero tengo un nado como la torre de preferencia Que te ha socorro tan chiquitin Que te ha socorro tan fácil Con su bodegín, xing, xing, y yo peleo ¡Oscévala! De mi tierra bella, de mi tierra santa Oigo los gritos de los corintas que están partiendo de la garganta Uno se parta con la garganta, que el rey del pueblo canta Para mi tierra por carnaval Y ahora que digo los de mi tierra La fuentecita de gloria, de pandero con y Yo también la voy a cantar La tierra de Boles, la tierra de Boles La tierra en los ojos, fuese una alta Que bella de tierra, este carnaval Pero por esta tierra sigue marginada Banda de lunares, banda de lunares Hay que ver lo buena que estaba mi mare Banda de lunares, banda de lunares Falcando paquetes Andaba mi pare Si era mi pare Todo un chorista, todo un artista Con la garganta Si era mi mare La que decía Le pichaba Le doy en que cantar Con ese pare Y con esa mare Normal que el niño fuese heredando La afición a los tangos La afición a los tangos Y a las dos botellitas De lo que sea De lo que sea Déjame de tango Déjame de tango Que me agobian Yo salgo en un coro Pa' ver si por fin que sale el obvia Si con este coro Yo no le digo nada en la batea El año que viene Me cambio de coro como sea Pero esta noche De carnavales Salgo a la calle Como un artista Protagonista de la conquista Y por tanguillo Dentro de un plato Así te pillo Así te gato Y poquito a poco Llego a la viña Lleno de mi loco Llego a la viña Mírate mi loco Yo a ti te digo Cadita guiña Da que te echa mi loco Es porque nunca Se conviene En un Mercedes blanco Llegué Pa' marcarme un rollo fácil Lástima que el Mercedes No era mío No era mío Era un taxi En el Mercedes blanco Llegué A la fiesta de la carpa Y tal como llegué Me colé Por la mismísima cara Tanto por culo por verano Macarena Que mochorno lo que pasó en la carpa Julio Pardo en una esquina Rodeado por cinco guardaespaldas Y por tres guardaespaldas Se enbroncaron en medio de la carpa Con el foro de la viña Los de seguridad Fueron a intervenir Y a Joaquín Durán Se lo llevaron a él Viñó el hilo del Quini Pa' intentar separar Pero por los barilis Se llevó un aguantar Que dijeron que todo Y volvió a terminar La hermandad de los foros Es batalla campal Siento basura Siento basura Yo comenté con mucha educación Tarde la viña le falta pellico Y se volvieron pa' mi cuatro brico Como si hubiera dicho que se yo Pero después conocimos por fin A dos gitanas bailando Tantillo A la Carmela y a la Rosarillo Que eran las musas de Antonio Martín De Rosarillo y de Carmela Yo esperaba Dos casos miras Y eran dos pedazos pavá Que eran tres segundos de jude La extravá La musa de Antonio Martín Patín 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 Había amanecido y orní cuenta Apuré mi penúltimo cubata Salí de allí pegando bolteretas Y me llené con el coco de enfriada Me puse la tifa Me puse el gorro Me fui pa'l carrusel hasta los topes Y por el caminito me hice un porro Con una pegatina de la tope Llega a la plaza Bórgara y tollea Ponto la boca como una mohama Y pago el cartilón de la batea Me puse a contemplar el manorama En cada plaza va a brotar Y el caraote se gira como va Se cree que va más Por cierto Lo tuyo picha es afición Por insta, amigo, te deseo lo mero Y que disfrute con tu corazón Amigo, para siempre por culpa del carnaval Con la vergüenza que hay en carnaval El salchichón y portadela del moral Parque ha traudado cariño 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 Pero antes de terminar Con mi tanto quiero decirte La distanilla Cuatro cosillas Dos superillas Entre los votos Y antes de que nos echen Te conozcamos que hubo un poco De mala leche Pero te juro Que con todos los respetos Voy a pedirte 20 euros Por el libreto Lo mismo el año que viene Lo mismo hace un todo otra vez Si tú no te das cuenta Que en carnavales Se dice mucha tontería Entonces picharé más tonto De lo que yo creía Si tú no te das cuenta Que en carnavales Se dice mucha tontería Entonces picharé más tonto De lo que yo creía Que en carnavales ¡Gracias!